Muchísimas gracias, gracias por continuar en este gran programa de MVM Deportes. Y bueno, tengo unos mensajes, repito, los vamos a mencionar. Saludos a Nayeli y a ustedes, chicos, amo sus programas. Muchísimas gracias, Eder Reyes, siempre pendiente del programa. Y bueno, también tenemos por acá. Gracias, Eder. José Abel, gracias, Eder. Pregunta para el martes de Alebrijes, ¿creen que esta temporada van a ser campeones, Alebrijes de Oaxaca? José Abel, pues. Probablemente. Es complicado, es complicado, todavía estamos a apenas a mitad de temporada, lo que sí es que están haciendo muy buen trabajo y sobre todo van con paso para la calificación, que es lo primero. Hay que empezar en eso. Y ya después veremos, porque sí hay equipos muy, muy fuertes y equipos que también ya están empezando. Pero ya se envió Alebrijes. Ah, no, claro, claro. La pregunta es, él está comentando, ¿no? Quizá la campeones, pero si será en Copa MX o en la liga de Asuncio MX, pero bueno, pues cualquiera de los dos. Es más complicado en la Copa MX porque es un solo juego y tienes que ir de visita porque obviamente. Exacto. Y que hemos escuchado que puede ser América o Cruz Azul, ¿no? Puede ser. Puede ser. Bueno, vámonos con nuestra información rápidamente y veamos las reacciones precisamente de los técnicos después de este encuentro entre el equipo de los Alebrijes de Oaxaca y Lobos UAP. Acompáñenos. Al término del partido entre Alebrijes de Oaxaca y Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ambos estrategas hablaron de las impresiones del partido en la victoria de los oaxaqueños. Sí, hicimos un buen partido. Creo que no merecíamos perder, pero bueno, así es el fútbol. Este, en la que tuvo Alebrijes la consiguió, nosotros tuvimos unas más y no pudimos concretar, pero me voy tranquilo porque mi equipo mostró mucha personalidad, buen fútbol y a pesar de que Alebrijes es un gran equipo y juega muy bien, creo que hoy lo hicimos ver mal, segundo tiempo. Un equipo muy bien trabajado, muy dinámico, muy agresivo, complicado el equipo, creo que es un gran equipo. Por su parte, la estratega de Alebrijes se mostró contento por el resultado, pero molesto por le accionar de su equipo, pues en el segundo tiempo jugaron mal. El tema del liderato, recompensa el trabajo de los muchachos, realmente no es nuestro objetivo, ni es, vamos, yo creo que ya ahora lo valoraremos más y no será un factor distractor como la otra ocasión. Yo creo que fue muy difícil hoy, jugamos contra un equipo que para mí, de los que enfrentamos, de los más fuertes y de los candidatos a pelear el título y pues tuvimos dos fases, un primer tiempo muy bueno y un segundo que no fuimos el equipo que debemos ser y es un tema más mío, porque nosotros entrenamos esperando un Lobos Buá como el primer tiempo y ellos evidentemente es un equipo trabajado con jugadores de mucha calidad y el segundo nos cambian a una manera que no repasamos, que no preparamos y nos costó, entonces eso es atribuible a mí. Y lo que nos queda, trabajar, o sea, trabajar y aprender que ese segundo tiempo nos expusimos, si bien las opciones que tuvieron medio no definieron ellos, pero fueron demasiadas para tanta calidad que tienen ellos, lo que nos quedaron. Los eran muy bien, pero vamos, sí dos o tres acciones de ellos eran muy claras que regalamos. Con imágenes de Abad Lucrecio para MBM Deportes, Jair Toledón. Pero lamentablemente nunca llegó ese gol. Así es que afortunadamente gana nuestros Alebrijes de Oaxaca un gol por cero. Ahí les están los comentarios de ellos. Así es. Y bueno, vamos a continuar con ese sábado en el que estuvo MBM presente en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Y bueno, también hubo participación de la gente afuera, ¿no? Sí, es correcto. Nadie estuvo ahí y estuvo platicando con la gente que está vendiendo las playeras oficiales de Alebrijes de Oaxaca. Vamos a ver qué es la plática. Bien barada. ¿Ah, sí? Claro, sí, vamos. ¿Qué onda, amigos de MBM Deportes? Pues me encuentro con Eric y con Ruth, que son los vendedores oficiales de las playeras aquí adentro del estadio de Alebrijes. Por supuesto, venden las playeras de Alebrijes y a muy buen precio, ¿verdad, Eric? Así es. Las de esta temporada las tenemos en 500 pesos y las de la temporada pasada están a tan solo 250. Pura calidad, pura calidad. Aparte, también chidas y son originales, ¿a poco no? Sí, así es. Sí, es muy buena calidad la playera. Oye, Ruth, y cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo ustedes se dedican a vender estas playeras? Desde que inició Alebrijes, el equipo de Alebrijes, llevamos tres años. Iniciamos en el mes de noviembre, se inauguró la tienda. Oye, Ruth, y ustedes, bueno, son socios, compañeros de trabajo y, bueno, yo me imagino que ya llevan tiempo estando juntos, vendieron las playeras. Y cuéntanos, ¿cuál es la playera que más se te vende, qué color, vienen más chavas, vienen más chavos a comprarte? Eh, la playera varía en cada torneo. La de este torneo se vende más la negra y la verde, la rosa no, la casi no se vende. Y las que se venden más son de caballero y de niño, de dama casi no. Excelente. Las damas somos como más codonas, ¿no? O sea, el hombre siempre es como más aficionado. ¿Y cómo le gritan al cliente? Así, barabara, barabara, que pásele, güero, ¿cómo le haces? Pues yo lo que les hago es saludarlos y les digo que cualquier traía les muestro. Pues nada más dejas que se acerque sola a la víctima, ¿ok? Tampoco. No hablas así de, venga, pásele. Así es. O te vengo manejando lo que viene siendo, a diferentes tallas, en diferentes proyectos, ¿sí o qué? Proyecciones también, sí, a veces salen, en ocasiones hacemos promociones y ya sí, la gente sí viene. Vale, pues está muy bien. ¿Y aproximadamente como cuántas playeras vendes en un partido de fucho? Más o menos como unas 70, por ahí. Vale, oye, pues voy a poner mi puesto aquí al lado, no manches, venden bien, ¿eh? Sí, así es, sí nos va bien, la verdad. Qué bueno, qué gusto. ¿Y en qué precio las tienes? A ver, véndeme, ¿qué hay? A ver, enséñamelas, por favor. ¿Cómo le haces para venderlas? Lo que te vengo manejando de esta temporada son la rosa, la negra y la verde, que están en 500 pesos. Ya de la temporada pasada, ¿qué es esta? Mira, te la muestro. Enséñale a la cámara. Aquí, mira. Estas están en 250, 250. ¿Y para los cuates cuánto? No, ya es el precio así. ¿150? No, 250. Ah, y ya de las 9, si compran más de 10 piezas, se le hace un descuento del 10%. A ver, nos escuchamos otra vez, ¿qué? Las actuales, si compran más de 10 piezas, se le hace un descuento del 10%. Ah, está súper bien, pues entonces hay que aprovechar estas promociones, público querido. Y mira, ya se están acercando poco a poco los clientes. La verdad es que es un muy buen oficio este de vender las playas dentro del Estadio Alebrijes. Los invitamos a que ustedes vengan y consuman aquí con Eric y con Ruth. ¿Qué tal, eh? Ay, oye, ¿cómo ves? Y sí, al final sacaste, me imagino, el billetito. Mi comisión, sí. Ah, no, 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 digo, para comprarte tu playera, ¿no? No, la neta, no. La de 250, la de la temporada pasada. La temporada pasada que estaba más barabara. Oye, le metiste mucha presión a los chicos, ¿eh? ¿Cómo crees? Quería yo echar cotorra con ellos, pero estaban muy serios. No, no, espérate, pero sí, como que te dijeron ganas de vender una playerita. Como que yo quería poner mi postecito al lado, ya sabes, llevar mi... Como que sí, como que una comisión no te quería nada más. La verdad, no, y fíjate que déjame decirte, y no te presumo, pero luego, luego empezó a llegar como más gente, ya sabes, ahí con el micrófono y todo. Se empezó a llegar la gente y yo como que ya quería vender para que me dieran una comisión, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Estaba muy serio, hombre. Ay, pero qué padres casacas, ¿eh? Muy bonitas. Solamente que hubiera dicho, ¿a cuánto? Seiscientos, dice, Nayar, no, soy de su comisión, ¿no? Para seiscientos. Y es más, te la doy autografiada, Nayar. Como, un beso. Qué ojo. Dejo ahí mi labial indeleble. Pero la verdad es que está muy padre, qué buena onda que ellos también puedan hacer su negocio dentro. Aparte son los oficiales, así que los invitamos a que ustedes vayan y consuman dentro del estadio, aparte que son playeras originales. Muy bonita, la naranja con negro. La naranja con negro está bien chida. Lástima por la rosita, ¿sí? Sí, la rosa está muy pantobismo, ¿no? Pero bueno. Vamos a conocer cómo marcha Alebrijes en la liga, después de... En la liga, dije. En la liga. No, no te preocupes. Después de nueve jornadas en el ascenso. Vamos a ver cómo lo hace. Después de nueve jornadas en la liga de ascenso Bancomer MX, Alebrijes de Oaxaca recuperó al liderato general con 19 unidades y dejó de abajo a Celaya junto con Mineros de Zacatecas. Para la jornada 10, que lo disputará en el estadio Alberto Chivo Córdoba, el equipo llega con la segunda mejor defensiva con solo 7 goles recibidos y la cuarta mejor ofensiva con 15 goles anotados. En la tabla de goleo continúa Óscar La Serpiente Fernández con 5 goles, debajo de él, con 4 goles, el juvenil Diego Castellano. En la parte disciplinaria, a los oaxaqueños no les ha ido bien, pues han recibido 24 tarjetas amarillas que lo colocan como el segundo equipo que ha recibido mayor amonestaciones. En el pasado partido en contra del Lobos Guap, Alebrijes completó los minutos de jugadores alineados, pues hasta el momento sumó 770 minutos. En la jornada 10 la disputarán con un viejo conocido, Potros, en la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes se encuentran entre los mejores del torneo. El partido será el viernes en punto de las 19 horas. Con imágenes de Pablo Crecio, para MDM Deportes, Jair Toledón. Pues así las cosas, público querido, y vemos con muchísimo gusto como Alebrijes de Oaxaca, pues ya está ascendiendo en la tabla, y abajo está Celaya y Mineros de Zacatepec, ¿verdad Pablo? De Zacatecas, exactamente, pero cuidado con Celaya ya despertó, habíamos dicho, trae un muy buen equipo, bueno, gastó un dineral, ¿no? Y ahora ya terminó goleando al líder, porque la jornada pasada todavía el líder era Zacatecas y le metió 5-1. Entonces, cuidado con Celaya, hay equipos que gastaron bastante y ya están empezando a despertar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Felicidades por Alebrijes. Es correcto, enhorabuena. Va muy bien. Te comento rapidito, dice el amigo Joss Aldo Sánchez. Saludos a los conductores, muchísimas gracias. Sí, muy guapa, Naye, aunque el fin de semana iba acompañada. Acompañada, sí, iba yo acompañada. La amiga Naye, ahí está, sí. Oye, Joss, por cierto, muchísimas gracias por la foto que nos pudimos tomar ahí, Gustavo y yo ahí, que estuvo con su familia. Él también iba muy acompañado, así que reclamas, ¿eh? ¿Qué reclamas? No reclamas, pero mientras tanto, ¿qué nos vas a hablar? Vámonos, vámonos, comidas. Emidas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadoras, llantas, alineación y balanceo, y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A, y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Qué bonito, ¿viste la mención? Me gustaba muy bien, a ganas me dieron de ir con mi coche, la verdad es que sí. Hay que ir. Pero ahora sí, Pablo, ¿dónde nos vamos? Vamos a un corte y regresamos con más de martes de Alebrije. ¡Uh! ¡Olé, avec nature! ¡Oh,lé, olé, olé, alebrijes! ¡Ah! Gracias por ver el video.